Satisfacer las necesidades de nuestra propia holgazanería wey, los descansa brazos, en serio nos cansa mucho tener brazos wey Hey what's up everybody, Bob's YouTube Lemon, que onda carnales, esta vez estoy de nuevo con FITMUS y hoy vamos a ver un monólogo que se acopla muy bien a nuestros gustos que es el humor negro la verdad siempre un poquito si a Alex le gustan los negros y los humores negros tío hombre no no te vamos a ver a Carlos Vallarta miedos existenciales vamos a descubrir un monologuista más con mi sobrino yo creo que puede estar muy muy chulo y encaja completamente contigo y con él vamos para allá vamos con ella entre vídeos que por cierto delfines extraños que es la fusión de delfines y de seres extraños si no lo sabéis hacemos directos tenes que pasarte por los directos que nos lo pasamos todos el de Cygnus Romantic Corner que actualmente es la directora de sonido exactamente se ha exiliado ¿Has visto algún monólogo en tu canal ya? No ¡Oh! ¡El primer monólogo! Realmente sí es el primer monólogo Realmente sí es el primer monólogo Al Absoluto ... ¡Ese es el primer monólogo! ¡El otro monólogo! Muchas gracias 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 Que pedo putos ¿Cómo están? ¿Están bien? Que bueno ¡Qué bueno! Bueno damas y caballeros Tengo muchísimos miedos existenciales Bastantes miedos existenciales Damas y caballeros Hace unos días Entré a cagar A un baño público Se preguntarán qué tiene que ver, tiene todo que ver, permítanme unos segundos Entra a cagar un baño público, no era un baño público como cualquier otro De esos que tienen apagador ahí como cavernícola utilizando tecnología antigua Era un baño público con tecnología de punta, tenía uno de estos sensores de movimiento Que detectan cuando hay un ser vivo dentro del baño La luz se enciende automáticamente y mientras estaba cagando el sensor se apagó Y honestamente dicho evento me hizo dudar de mi propia existencia, güey, dije ¿Qué coño está pasando, no? ¿Acaso dejé de existir mientras estaba cagando? No puedo parar de mirarle el paquete, tío Él necesita como el... Yo necesito... No, en realidad yo no puedo cagar en el baño público ¿No? Yo lo llamo culo fino ¿Culo fino? Pues yo soy un culo fino Yo necesito el baño que tiene Rick en un episodio Que tiene su váter a posta y tal Necesito ese váter, yo tengo que ser mi trono Yo necesito eso pero en mi cuarto Literalmente en el propio cuarto Porque odio levantarme por las noches a... A mear Ya que vamos a contarle todo en movida ¿Qué coño está pasando, no? ¿Acaso dejé de existir mientras estaba cagando? Cago, luego existo, me imagino Me imagino que es el adagio aplicable en este baño, ¿no? Y si es así, qué horrible que tu primer encuentro con la existencia sea ver tu mierda ahí con granos de elote en la taza Pero así es la vida, la vida es de la verga honestamente Este, miren, suelo cagar mucho en baños públicos Lo hago todo el tiempo, es una afición mía Me gusta hacerlo, ¿no? Hay veces que entro a cagar a baños públicos Están todos ocupados Solamente está uno libre Que es el baño para discapacitados Y digo, me voy a dar un gusto, ¿por qué no? Me lo merezco Me lo merezco, he trabajado muy duro No me dejarán mentir Todos hemos cagado en uno de esos putos baños Son enormes, güey Más grande que Bolivia, esa chingadera Bolivia ya no tiene salida al mar El puto baño sí tiene salida al mar De lo grande que estoy cagando ahí diciendo Güey, aquí caben mis alas sin pedos, güey Preguntándome ¿Por qué les dan tanto espacio? ¿De qué te puede servir tener mucho espacio en el baño Para estirar las piernas? Perdón Pero Mucha de la gente que viene a cagar aquí No tiene movilidad en las piernas, güey ¿A quién quieren engañar? Me pongo a ser cruel Nada más por ser cruel, honestamente, damas y caballeros ¿Por qué? Porque en el fondo estoy asustado Es lo que está pasando ¿Por qué? Porque hasta donde sé Yo no padezco de ninguna discapacidad física Estoy cagando con miedo Esperando que en cualquier momento Llegue alguien y me cacha ahí en la charada Que llegue alguien y toque la puerta Y diga, alguien está cagando, ¿verdad? Que sea un discapacitado con una pistola Y diga, espero que quien esté cagando sea discapacitado Si no Yo y el señor 9 milímetros Nos encargamos Yo también digo lo mismo cuando voy a entrar a la acción Sí, nada Yo y el señor 9 milímetros Vamos a llegar Yo y el señor 9 milímetros Nos encargamos de hacerlo discapacitado Estoy cagando con miedo Y sé que está mal, damas y caballeros Utilizar cosas que están reservadas para otras personas Pero me estaba cagando ¿Qué podía hacer honestamente? Uno en realidad no es un ser libre Uno vive a los caprichos de su propio esfínter Cuando el esfínter dice En este punto del espacio-tiempo se va a cagar Sí, señor En ese punto del espacio-tiempo se va a cagar ¿Cómo no? Y miren, sé que no está bien Pero un ejemplo claro Donde no siempre está tan mal Utilizar cosas reservadas para otras personas Si alguna vez han entrado a una clínica de aborto Daránse cuenta que como toda clínica Hay una sala de espera Como toda sala de espera Hay un asiento reservado ¿Para quién está reservado ese asiento? Para las mujeres embarazadas Me pregunto yo ¿Cuántos genios se necesitan Para idear paradoja tan irónica Que consiste en colocar un asiento reservado Para mujeres embarazadas En un lugar repleto de mujeres embarazadas Que en realidad no quieren estar embarazadas Si entrara yo ahí Descaradamente tomaría asiento Diría, bueno, me voy a sentar No pasa nada, ¿eh? Si llegara alguna mujer embarazada A pedirme el asiento Le diría, güey No es como que te preocupes mucho Tu embarazo, güey Y ella, vaya Vienes a disfrutar de los derechos De estar embarazada ¿Eh? Con que con esas vamos Dame 30 minutos, güey 30 minutos Ya no vas a estar embarazada No seas egoísta Me molesta mucho Damas y caballeros Una leyenda impresa En muchísimos empaques de comestibles Que dice Abre fácil Miren Yo no soy ningún experto, ¿verdad? Pero me parece Que si tienes Dos manos, güey Todo absolutamente En esta puta vida Va a ser Abre fácil, güey Vaya Vida tan holgada Y facilona La que llevamos hoy en día Como especie, damas y caballeros En la que El ya facilísimo acto De abrir una pendejada Lo hicimos Más fácil todavía, güey Vaya Si somos holgazanes de mierda Que van por la vida Inventando tecnología, güey Para satisfacer las necesidades De nuestra propia holgazanería, güey Los descansabrazos En serio Nos cansa mucho Tener brazos, güey Hay gente Que no puede darse el lujo De descansar sus brazos Porque no tienen brazos, güey Nosotros de hedonistas exigentes, güey Con nuestros brazos bien acomodados Diciendo, güey Yo no pedí nacer con tantas extremidades Esto no es mi culpa, güey Yo soy la víctima Aquí, deja de verme así, ¿no? No me acordaba que era tan bello Las pepitas peladas, güey Yo puedo pelarme Mis propias pepitas Deja de venderme las peladas Solamente alimentas mi holgazanería Basta ya El concepto de los popotes Damas y caballeros ¿Cuál es la lógica? Está lo que hay Detrás de un popote Algún holgazán Bastante creativo En el pasado Dijo, güey Alguien se ha dado cuenta De todo el esfuerzo Que tenemos que hacer Para tomar agua, güey Es demasiado esfuerzo, güey Tengo que llevar mi mano Desde la posición inicial A A la posición segunda B Rodear el vaso con mis dedos Elevar el vaso Para posteriormente Llevarlo hacia mi boca Y beber el líquido Que hay dentro del mismo, güey Para cuando llegue el líquido A mi boca Ya voy a estar deshidratado Tengo que hacer algo Esto es una cuestión De vida o muerte, güey ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar Un túnel de plástico Que lleve líquido Directo a mi hocico ¿Por qué? Porque soy un holgazán De mierda Sí, señor Y lo acepto, ¿no? Pasó el tiempo Algún otro holgazán Incluso más holgazán E incluso más creativo Que el anterior Dijo, güey Ya basta De esta mierda De tener que inclinar Mi cabeza hacia adelante Para tomar el popote Con los labios, güey ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar Un popote Que se doble Y llegue directo A mi boca Para así hacer El más mínimo Esfuerzo posible, güey Y ese es el ser humano Es que al final Falta que te lo chupen Directamente en vera O sea Me molesta mucho El término Abre fácil Como si en verdad Abrir las cosas Fuera muy difícil, güey Le conferiría Un mayor grado De dificultad Si me preguntan a mí Al acto opuesto de abrir Que es el acto de cerrar Dame, si caballeros ¿Cuántas veces No nos ha pasado Que sales de tu casa Cierras la puerta Veinte minutos De caminata Y dices Verga, si cerré La puerta de mi casa Cuando salí de mi casa Te regresas Cerrar Requiere De cierto grado De cierto grado De retención De memoria Jamás me ha pasado Honestamente, güey Que llego a mi casa Abro la puerta Veinte minutos después Estoy sentadote, ¿no? Con mis Mis brazos Bien acomodados Mi popote Viendo ahí La Casa de las Flores O algo ahí en Netflix Y de repente digo Verga, si abrí la puerta De mi casa Para entrar Jamás me ha pasado Es una pendejada Me parece un humor Muy inteligente La verdad Déjenme decirles Que si a alguien Le ha pasado Es usted un imbécil Es lo que es Necesita checarse Con un neurólogo Porque no es normal Lo que le está pasando Afortunada O desafortunadamente Damas y caballeros Tengo dos horas De material Por ahí Regados Y cuando uno Tiene dos horas De material De comedia Se encuentra En la penosa necesidad De empezar Desde cero Y ya no sé De qué verga Quiero hablar ahora Y entre más pienso Qué quiero decir ahora Más se va engranando Una puta pregunta En mi cabeza Que no me deja dormir Déjenme darles Un poco de contexto Para que entiendan A qué pregunta Me refiero Comedy Central Damas y caballeros Todos los años Lleva a cabo Un festival de comedia En la Ciudad de México Llamado Comedy Central Fest Son tres días Donde hay comedia En varios lugares Ahí en la Ciudad de México El último día Se lleva a cabo Una fiesta Con todos los comediantes En un bar llamado Woco Todos los putos años Todos los putos días De todos los putos años Nunca hay un cadenero Afuera de Woco Excepto esa puta noche Y si alguien No sabe Lo que es un cadenero Un cadenero Es este tipo Que basándose Enteramente En sus concepciones Racistas Va a decidir Si esta noche Te vas a divertir O no te vas a divertir La decisión Está enteramente En sus manos Justo cuando el hombre Piensa ser el maestro De su propio destino Llegan los dueños De los bares Y ponen esta muralla Humana Fuera de su establecimiento Que es Quien decide Que es lo que sigue Con tu vida Hijo de tu puta madre Pasábamos Pasábamos todos los comediantes Sin problema Llegó uno de los productores Del canal Del festival A festejar Que ya había terminado La jornada laboral El cadenero Pues nos dejaba pasar Algunos Porque éramos comediantes El productor Obviamente no es comediante El cadenero No lo dejaba pasar El productor Se puso bastante pendejo Y le dijo Que no sabes Quien soy yo Le digo Güey Es la pregunta Más difícil De la filosofía Güey Que esperas Que te responda Este pobre diablo Güey Si yo fuera Ese cadenero Le hubiera dicho Y tu sabes Quien eres Güey O sea No vengas Es un genio Necesita que se la paguen Las diutas Que no se traje Para de nadie Para saber No vengas A chacarme Tus pedos A mí Güey Vuelve a casa Contrata a un psiquiatra Haz tai chi Si quieres ¿Verdad? Resuelve La crisis existencial Que tengas Y cuando tengas La respuesta Ya vienes Y yo decido Si te diviertes O no esta noche Pero no vengas A dejarme Todo el trabajo A mí La pregunta es ¿Quién eres? Pensemos por un segundo En una persona Que no somos nosotros Pensemos por un segundo En los hijos De los narcotraficantes Cuando es niño Obviamente el narcotraficante No le dice Mira hijo Papá se dedica A disolver gente En ácido ¿Verdad? No le dice eso Le inventa alguna mentira Como papá Vende jergas Hijo Si te preguntan En la escuela Diles que papá Vende jergas El niño Es su niño Los niños son idiotas Se compra la mentira Va por la vida Muy seguro De que es el hijo De un hombre Que vende jergas Pero llega un punto En la adolescencia En la que el niño Tiene mayor criterio Y empieza a cuestionar Todo el estilo de vida Que ha llevado Pues toda su maldita vida ¿No? En cara a su padre Y le dice Papá un momento Güey ¿Por qué hay un tigre De mascota en el jardín? Güey Este no es el estilo de vida De un hombre Que vende jergas ¿Por qué mamá Nunca envejece? Papá Vela bien güey Papá ¿Por qué Adoramos a un santo Que la iglesia Claramente no reconoce Y que además Se parece al piporro Papá ¿Por qué güey? Muchísimas gracias Damas y caballeros Es un genio tío Es un genio Y ya está tío Guau Hacía tantísimo Que yo no lo veía Que no me acordaba Que era tan bueno Este monólogo Tiene un humor Muy muy bueno ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Hacía un humor muy inteligente Y que lo ve tan tranquilo Que la voz te hipnotiza Sí, sí Con el Tai Chi Pues eso ha sido A todos seres extraños Y delfines Dadle like al vídeo Si os ha gustado ¿Qué más? ¿Qué más? Dadle a la campanita Dejadnos un comentario Si queréis más monólogos Porque este ha sido El primero de todos Con Carlos Vallarta Que bueno Ya habéis visto Que no tiene pérdida Y Hasta Pronto Servines 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 extraños Delcines Servines Mutantes Servines 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 Gracias por ver el video.